Más mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas televidentes que nos siguen en todos los juegos de nuestro segmento Más Mamá. El día de hoy hemos querido salir del set, irnos de exteriores para poder conocer otras alternativas en cuanto a salud, belleza, que podamos sentirnos mejor, vernos bien y hemos venido a visitar CrioCare. Hoy estamos con la licenciada Mariela Vega, ella es propietaria de este establecimiento que aproximadamente lleva un año en nuestra ciudad, ya que antes no encontrábamos estas alternativas en la ciudad y teníamos que, claro, desplazarnos a otros lugares y ciudades del país o fuera de ella. Así es que el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada. ¿Qué tal Mariela? Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias Ana María, para mí es un gusto tenerte aquí, poder compartir con todas las señoras, mamás de Cuenca y público en general. Conversábamos tras cámaras y yo te preguntaba, bueno, CrioCare se enfoca en qué. Hay tres cosas importantes en las que tanto hombres como mujeres pueden atenderse y tienen excelentes resultados. Así es Ana María. A ver, te cuento un poquito lo que es la crioterapia. La crioterapia fue descubierta por un doctor japonés, un doctor Yamaguchi, en 1978, donde descubrió que cortos periodos de tiempo a bajas temperaturas traen grandes beneficios para el ser humano en tres áreas, en salud, en deporte y en belleza. ¿A partir de qué edad pueden hacerse un tratamiento? Depende de lo que necesiten. ¿Hasta qué edad? ¿Tiene algún tipo de rango? A ver, en Alemania, como nuestra estatura allá es más alta, entonces los niños pueden comenzar desde los 12 años. Pero aquí nosotros comenzamos desde los 14, sobre todo por la estatura. De los 14 hasta tenemos pacientes en Quito que han entrado a los 82 años. Tenemos una señora que no podía andar y justamente estaba muy adolorida, pero el rato que ingresó a la cámara salió con su bastoncito, pero caminando. Básicamente es que pueda soportar el frío, eso nada más. Pero yo creo que alrededor de 80 años es una buena edad que todavía pueden entrar. Al hablar de soportar, ¿cuánto tiempo es el que puede estar, por ejemplo, una persona en la cámara? ¿Lo menos y lo más? A ver, lo menos dos minutos para que se produzca ya el shock térmico y la temperatura criogénica. Y máximo llegamos a cinco o seis minutos, no es más. Por eso son cortos periodos de tiempo a bajas temperaturas, que eso es justamente el gran beneficio que da. Dependiendo si es por dolor o por bajar de peso o por la parte deportiva, ahí depende el número de minutos, nada más. Por ejemplo, yo en el caso, y hablando en el ámbito deportivo, que nunca me gusta estar quieta, sino hacer de todo un poco y a veces unos deportes un tanto extremos, pues recién hace unos días tuve una caída y una rotura de ligamento. ¿En este caso podría ayudarme esta terapia? Pero por supuesto, Ana María, justamente es para los procesos inflamatorios. Lo que tú tienes es un proceso inflamatorio. Yo te invito, porque ya que estás así, te invito para que pruebes la cámara grande y también nosotros tenemos la cámara focalizada. ¿Qué te podemos hacer en el pie? Entonces, para que nuestros televidentes puedan ver ya y constaten directamente contigo, podemos hacer la cámara grande y luego hacemos la focalizada para que vean cómo funciona. Y realmente no tengan ningún recelo, porque estos son periodos cortitos. Nosotros estamos aquí para apoyarles junto con nuestra fisioterapia para que podamos resolver cualquier problema que tengas de dolor, de inflamación. Bueno, ¿quién dijo miedo? Entonces, vamos a ver para luego de toda la información que hemos obtenido en este momento, poder ver en vivo y en directo cómo es esta terapia y la alternativa que les podemos brindar a ustedes si es que están buscando otra situación en cuanto a belleza o si hacen mucho deporte o si quieren también ayudarse con algún traumatismo, algo que haya sucedido. Así es que, ¿vamos a ver? ¡Vamos! Bueno, enseguida ya nos hemos desplazado aquí a la Crio Sauna. Me han puesto una bata, estoy lista con todo el traje adecuado para poder entrar ya a la cámara. Así es que, bueno, Mariela, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, a ver, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una precarga. Aquí simplemente, ¿qué es lo que hace? Se llena ya todo el proceso, toda la tubería que va a salir. Se hace de nitrógeno líquido a gaseoso. Entonces ya pueden ver arriba cómo va saliendo y el nitrógeno en forma gaseosa. Y eso es lo que Ana María va a recibir en su cuerpo. Bueno, ahora Ana María va a entrar a la Crio Sauna. Está lista. Lo que vamos a hacer es, vamos a subir el nivel para que el nivel de sus hombros esté arriba. Un poquito más adelante. Eso, perfecto. El nivel de sus hombros tiene que llegar arriba para que su cabeza quede fuera de la cámara. Está con botines, con medias, con bata. Le ponemos unos guantes. No puede entrar con nada de metal. Eso es lo único que no puede tener. El anillo, por favor, sáquese. Todo eso, nada de metal tiene que estar. Eso, ahí está, libre. Listo. Estamos, cerramos la puerta. Ahora Valeria le va a recibir su bata. Le ponemos una capa para que el nitrógeno no salga del cuello para arriba. Va a estar todo cubierto. Bueno, ahora comienza. Podemos ver aquí el tiempo y la temperatura a la que va bajando. Esto sale en una forma gaseosa. Es como una nube blanca. Ahí le tenemos a Ana María. Hola. En el frío tienes que ir marchando. Vas marchando. Vamos rotando para que todo su cuerpo reciba el frío. Sale, como vemos, en forma gaseosa. Vaya rotando. ¿Cómo te sientes, Ana María? Bien, muy bien. ¿Bien congelada, fría, bien? Ya no congelada. Bueno, bien. Bueno, Ana María, cuéntanos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? A ver. A ver. Ay, qué rico. Me siento, bueno, este rato, claro, mucho frío. Pero sí es verdad que cuando estás adentro y empiezas como que a alzar las piernas y a frotarte la piel y no pensar en que tengo que estar tres minutos de aquí, es súper psicológico. Entonces, bien, y me siento como que livianita. ¿Qué es eso? ¿Y qué siente tu piel este rato? Este rato está como comprimida, está dura, está fría. Claro, aquí en las piernas. ¿Y tu cuerpo comienza a calentar? Sí. Uh, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo, para qué, el rato que comienza a calentarse, justamente está agarrando la parte grasa del cuerpo, quemando calorías. Y la gran ventaja de esto es que primero tonifica la piel, porque si es que uno hace un plan nutricional cualquiera, tu piel queda flácida. En cambio, con la crioterapia, tu piel se va tonificando. Entonces, las mamás que han dado a luz, que se quedan flácidas, no necesariamente tienes que venir para bajar de peso, sino también para tonificar tu piel. Junto con el ejercicio y el plan nutricional, los resultados son muy buenos. Así, bueno, después de la cámara de cuerpo entero, ahora continuamos con Ana María, le vamos a ayudar en el proceso de su pie, como pueden ver su pie, todo morado por el golpe que tuvo. Así que le hacemos con la crioterapia focalizada. Esto sirve cuando hay inflamaciones específicas, pie, rodilla, codo, hombro. Pero solamente cuando hay procesos inflamatorios, golpes, como este, el morado, si te haces todos los días, Ana María, de aquí vas a ver que tu morado en pocos días más desaparece. Esa es la ventaja de esto, de la crioterapia que va directamente al lugar y te ayuda en el proceso de recuperación después de una operación de meniscos, de codo, cualquier proceso así. Ahora, Mariela, te quería preguntar, ¿quiénes no son aptos para hacerse esta terapia? ¿Quiénes no podrían y que no están en las condiciones para poderse hacer la crioterapia? Bueno, la crioterapia de cuerpo entero tiene pocas contraindicaciones. Personas que tienen hipertensión grado 2, personas con enfermedad de Rhinom, con vitíligo, con marcapasos, personas que están recibiendo quimioterapia, mujeres embarazadas o bajo el efecto del alcohol o drogas. Esas son las únicas contraindicaciones para la cámara de cuerpo entero. Para la cámara focalizada, la que estamos haciendo en este momento, no hay ninguna contraindicación. Eso no hay ningún problema. Bueno, y luego de esta oportunidad de hacerme esta terapia aquí en Creoquer, salgo renovada. Realmente luego de hacer la crioterapia, también la focalizada y hacer la presoterapia, me siento liviana y como nueva. Es increíble estas botas, como distienden el músculo. Uno se siente relajada porque es como decía Mariela hace un momento, hay una presión fuerte y luego el músculo se relaja. Así es que vale la pena que ustedes puedan congelarse y renovarse. Congélate y renuévate. Es el eslogan de Creocare porque realmente es como me siento en este instante y salgo como nueva. Vale la pena. Yo siempre recomiendo algo que he probado. Aquí en nuestro segmento Más Mamás será. Hasta una próxima oportunidad donde les tengamos buenos consejos. Hasta la próxima. Más Mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... ¡Suscríbete al canal!